Durante la segunda sesión del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo 2021-2024, se presentaron los resultados de los trabajos de los cuatro talleres de participación ciudadana para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún, en los que tuvieron una importante participación de opiniones los habitantes. Al encabezar el evento, la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Musa, indicó que se debe priorizar en consolidar ciudades felices, agradables y en las cuales la población tenga identidad, pertenencia y le guste vivir con mejores servicios públicos. Se explicó que la información presentada será analizada y posteriormente este mismo consejo elaborará las bases de la consulta pública posterior, ya que este ejercicio permitirá que todos los habitantes puedan conocer, hacer observaciones y propuestas en el documento final, con base en cuatro políticas urbanas que son consolidación, crecimiento, mejoramiento y conservación. El Secretario Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara de Nigris, manifestó que el trabajo realizado, así como las ideas de expertos, sugerencias y aportaciones, han sido tomados en cuenta para la actualización de dicho programa. El director del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, INPLAN, Carlos Díaz Carvajal, indicó que se analizaron los 22 distritos urbanos que comprenden Cancún en sus 43.000 hectáreas aproximadamente, cuyo resultado fue una visión de la ciudad con una economía circular, permeabilidad del espacio público, mixta, accesible y densa. Recordó que los talleres fueron el 16 de diciembre de 2021 en el Colegio de Arquitectos de Cancún AC, el 26 de enero en el Instituto Tecnológico de Cancún, el 4 de abril en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún AC y el 27 de abril en la Biblioteca Nacional de la Crónica. Para Notivisión, Mario García.